Desde el Programa de Prevención Comunitaria de Drogodependencias y Adicciones Ciudades Ante las Drogas, dependiente de la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, se ha puesto en marcha en estos días la campaña de prevención Menores Igual Futuro, dirigida a aquellos comercios de la localidad que tienen permitida la venta de alcohol y tabaco. Esta novedosa campaña consiste en obsequiar a los comerciantes con un adhesivo colaborador con el Programa Ciudades Ante las Drogas, agradeciéndoles el cumplimiento de la Ley 4 barra 1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas, en la que se prohíbe la venta de alcohol y tabaco a menores de 18 años. Para ello, el personal técnico de Ciudades Ante las Drogas se personará en los próximos días en los establecimientos y comercios del municipio para agradecerles su labor emprendida en materia de prevención, ya que debemos recordar siempre que la prevención es tarea de todos y todas.